Hoy tocas a mi puerta Después de tantas llamadas Pidiendo que vuelva a tu lado Para mí ya está muerto El que tanto lloraba Pidiendo que siempre esté a su lado ¿Y cómo quieres que vuelva si fuiste tú? La que me hizo pedazos del corazón ¿Y cómo quieres que crea en el amor? Si contigo conocí la desilusión Sé que en esta historia nunca pude comprender Pero mira que ironía, hoy vuelves a aparecer ¿Pero de qué te sirvió que te marcharas tan deprisa? ¿O acaso otro hombre te puso tan indecisa? Esta vida da mil vueltas y saliste aquí perdiendo Recordaste los momentos que conmigo fueron bellos Cuando me fallaste juré no volverte a ver Una vez te perdoné pero nunca dos y tres Comprende bien que no quiero saber de ti Desde el día en que te fuiste aprendí a ser feliz Y fuiste tú quien me enseñó a ser de esta forma Ayer lloré por ti pero hoy estoy con otra ¿Y cómo quieres que vuelva si fuiste tú? ¿Y cómo quieres que vuelva si fuiste tú? La que me hizo pedazos del corazón ¿Y cómo quieres que crea en el amor? Si contigo conocí la desilusión Ella sí me entiende y sabe cuando estoy mal No pretende lastimarme porque me enseñó a amar Tal vez me equivoqué contigo cuando dije eso Pero ahora estoy seguro de todo lo que yo siento No quiero que nos molestes y no intentes separarnos Que no servirá de nada todo lo que hayas planeado Es idiota del pasado, ya se encuentra sepultado Con el amor que te tuve todo, todo lo he enterrado Cupido me hizo daño, me flechó con quien no era Tuve un pasado triste pero ahora alguien me espera Y sé que en esta vida siempre hay alguien especial Que borra tu pasado y te da las ganas de amar Y fuiste tú quien me hizo daño Y a la vez me hiciste fuerte Aprendí a no dar todo por alguien Gracias por lastimarme, ahora soy feliz con alguien más Y como quieres que vuelva si fuiste tú La que me hizo pedazos del corazón Y como quieres que crea en el amor Si contigo conocí la desilusión Y como quieres que crea en el amor Si contigo conocí la desilusión